Música Piensa en el tiempo que inviertes cada día en gestionar el capital humano En encontrar un candidato idóneo para cubrir un puesto Filtrando los cientos de currículums que llegan a la empresa cada día O planificando la formación para fomentar el talento interno Invertir mucho tiempo en procesos que apenas nos permiten obtener una pequeña visión De las capacidades y conocimientos de la persona que requerimos en un puesto de trabajo ¿Por qué dedicar tantos recursos para buscar nuevos perfiles en lugar de invertir y formar el talento que hay dentro de nuestra empresa? En S2Learn creemos en el e-learning como una oportunidad para desarrollar y detectar el talento Por eso, junto a IBM Connections obtendrás una plataforma 3 en 1 Donde integrarás la formación empresarial El presente y el futuro de los procesos de recursos humanos Música 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 Música